Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videodito de Counter Strike 2. Bueno lindo, muchos de ustedes saben que el Counter Strike tiene una opción muy buena para poder practicar en los mapas y aprenderse las latas y demás. Si ustedes vienen acá a jugar y van a práctica, eligen competitivo, eligen cualquier mapa y acá a la izquierda tienen para tildar distintas opciones, ¿no? Para que se haga la práctica un poco más amena, más amiga, ¿no? Si nosotros iniciamos el mapa con estas configuraciones, fíjense que entramos acá al mapa de práctica, pero tenemos algunas limitaciones, como por ejemplo ya de por sí el cartelito de calentamiento ahí que derrape bastante las guindas. Fíjense si queremos, por ejemplo, volar con Noclip, no podemos, o sea, tenemos que bindear el Noclip, sí, pero quiero bindear, quiero volar con el mapa y no puedo porque no tengo la tecla bindeada. Otra cosa, quiero comprar acá porque quiero comprar un AK acá en el Side A y no puedo porque salí de la zona de compra, ¿sí? O sea que me tengo que volver hasta acá para poder comprar, qué sé yo, un AK-47 y comprar, por ejemplo, cuatro granadas. Quiero comprar cinco y tampoco puedo. Otra cosa, por ejemplo, quiero agregar bots, por ejemplo, y tampoco puedo, tengo que agregarlo con la consola mano a mano, ¿no? Lo que está muy bueno sí es lo de las granadas, por ejemplo, que vos agarrás, tirás una granada, sí, tenés la cámara de trayectoria, tenés granadas infinitas, tenés balas también, como pueden ver, infinitas. Pero, por ejemplo, también disparamos y no tenemos el trayecto de las balas ni dónde pegan las balas en la pared, por ejemplo, o sea, bien, tenemos los agujeritos pero no vemos el Show Impacts, ¿ok? Entonces, amigos, el día de hoy les voy a estar explicando cómo hacer para tener una CFG de práctica mucho más completa y mucho mejor de la que nos da el Counter Strike, ¿ok? Ok, amigos, es muy sencillo. Una vez que cierran el Counter, sí, van acá a Steam, le dan a clic derecho, Counter Strike 2, propiedades. Después van a Archivos instalados y le dan a Explorar, ¿ok? Luego se les abre la carpeta donde tienen el Counter Strike instalado, ¿sí? Como pueden ver, acá tenemos todavía la carpeta del CSGO vieja. El Counter Strike 2 es esta carpeta que dice Game. Mientras ustedes entran a la carpeta que dice Game, van a CSGO, pues van a CFG y esta es la carpeta de CFG del Counter Strike 2, ¿sí? Una vez dentro de esta carpeta, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción de este video y van a tener un montón de comandos uno atrás del otro. Copíenlos todos, ¿ok? Luego se van al escritorio de su computadora, hacen clic derecho, Nuevo, van a Documento de Texto. Y lo que tienen que hacer es simplemente copiar todos los comandos que tienen en la descripción del video, ¿sí? Que son todos estos. Una vez copiados acá en el blog de notas, tienen que ir a Archivo, Guardar Como. Eligen el destino donde quieren guardarla, que por ejemplo puede ser el escritorio, sí. Y escriben acá, por ejemplo, Práctica. Una vez que le ponen el nombre, tienen que guardar el documento, sí, como todos los archivos. Y después al Práctica le agregan .cfg, ¿sí? Tienen que agregar el .cfg y todos los archivos. Una vez que hayan hecho esto, le dan a Guardar. Una vez que ya lo tienen guardado como CFG, tienen que arrastrar la práctica CFG a la práctica CFG del Counter Strike 2. Repitamos, si quieren, dónde está la carpeta de Counter Strike 2, para que no les queden dudas. Sí, van a Game, sí. CSGO, CFG, ¿ok? Ahí está la CFG de Counter Strike 2. Van, agarran la práctica, pum, y la arrastran a Counter Strike 2, ¿ok? Bueno, a Counter Strike Global Offensive en este caso, pero es en Counter Strike 2, ¿sí? Una vez hecho esto, amigos, entran nuevamente al Counter, le dan a Jugar, Práctica, Competitivo, eligen el mapa que quieran. Pueden, si quieren, activar estas opciones, ¿sí? Y le dan a Iniciar, ¿ok? Bueno, y una vez que están adentro del juego, lo único que tienen que hacer es abrir la consola y escribir EXEC de Ejecutable, ¿no? Y escriben Práctica, ¿ok? No les va a salir, como en el Counter Strike Global Offensive, la opción de poner Práctica, porque no aparece por ahora. Pero le dan a Enter y se ejecuta automáticamente la CFG que nosotros configuramos recién, ¿ok? Fíjense, arranca el partido, ¿sí? Inicio de partida, tenemos una hora completa para practicar. No tenemos más el cartelito de calentamiento. Y fíjense que si yo aprieto la C, porque, bueno, tengo hoy en día la C para hacer el, para volar por el mapa, para hacer el low clip. Puedo volar por todo el mapa tranquilamente. Sí, puedo comprar, si quiero, acá una P. Tengo 16 mil dólares. Puedo comprar todas las granadas, si quiero. La 5, ¿sí? Fíjense, tengo las 5 granadas para practicar. Tengo la cámara de granada. Sí, puedo volar por el mapa. Si quiero, puedo agregar un bot. Pongo bot ADCT, por ejemplo. Aprieto F1. Con F1 lo pongo ahí. Aprieto F1, lo pongo acá. Aprieto F1, lo pongo acá, si quiero. Después lo puedo matar también, si quiero, por ejemplo. Lo mato. ¿Y qué va a hacer? El bot va a respawnear sin que la ronda se termine, ¿sí? Puedo perder F1 de vuelta. F1 de vuelta. Por ejemplo, quiero, no sé, qué sé yo. Quiero aprender a hacer un wallbang, qué sé yo. Acá, por ejemplo, ¿no? Entonces vengo acá, lo pongo ahí e intento despegarle, ¿no? Por ejemplo. No lo voy a pegar porque soy malo. Después, por ejemplo, quiero practicar una flashbang, por ejemplo. A ver, esta flash me va a flashear y, no sé, tendrá que ponerme ahí para ver si flashea. A ver, me pongo acá, ¿sí? Aprieto F2 y la flash se repite, pum. La vez que quieras, quieres probarla de vuelta, se repite. Otra vez F2, pum, se repite. Lo mismo con cualquier lata. Siempre vas a tirar la última lata. Tiro la smoke ahí, por ejemplo, pum. Tiro F2 y sale otra vez la smoke, pum. ¿Ok? Lo mismo con cualquier granada, ¿sí? Así que, amigos, me parece que esta es una SFG un poco más completa de la que te ofrece el counter. Si bien la que te ofrece el counter está muy bien, yo creo que a él le faltaría algunas cositas. Que, bueno, con esta opción podés mejorar mucho más la práctica, ¿no? Y practicar un montón más de cosas. Así que, nada, amigos, si les sirve, genial. Si quieren que siga trayendo más tutoriales, qué sé yo, de latas o de SFGs o de lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios. Hace mucho que no subo un tutorial a mi canal de YouTube. Antes solía subir bastantes. Así que, bueno, repito, si les gusta este contenido, pueden dejármelo ahí en los comentarios, ¿sí? Si te gustó el video, puedes dejar un rico like. Si sos nuevo, te invito, obviamente, háganle y te suscribas. Así que ahí hacemos un poquito más. Y nada, bro, estamos viendo el próximo videito loco de estos. Quedamos siempre sin la gente, ahora son de para todos. Y chao, chao.